Propósito de la sesión Revisar los componentes de una línea de transmisión y analizar los parámetros representativos de las líneas de transmisión como elementos de un circuito y su relación con las líneas de transmisión. ¿Cuáles son los parámetros de una línea de transmisión? ¿Y cuál es su influencia en el comportamiento de estas líneas? Aspectos generales La mayoría de las líneas de transmisión son aéreas Las razones son básicamente técnicas y económicas Las razones técnicas son que es factible llevar gran cantidad de energía a través de estas líneas a elevados voltajes de forma económica Casi el 1% de las líneas de transmisión son subterráneas Estos casos se dan por problemas de temas ambientales y temas estéticos en redes de distribución Las líneas de transmisión principalmente consisten de los siguientes elementos Los conductores Aisladores Cable de guarda Y las torres o estructuras de soporte que pueden ser desde madera concreto La selección económica del nivel de tensión depende principalmente de la cantidad de potencia que vamos a transferir y la distancia de estas líneas de transmisión Para la elección del nivel de tensión más la sección adecuada del conductor debemos considerar las pérdidas de energía el ruido audible que se genera el nivel de interferencia que ocurre contrastado con los costos de inversión El aumento de conductores por fase genera lo siguiente un aumento de radioefectivo y disminuye la reactancia Disminución del campo cerca del conductor del campo eléctrico que genera la disminución de pérdidas por el efecto corona disminuye el ruido y también radio de interferencia Los conductores aéreos están compuestos principalmente por aluminio y aleaciones La función del aluminio es básicamente la conducción de la corriente eléctrica del acero es principalmente para el soporte en las estructuras un esfuerzo mecánico Los tipos de conductores comúnmente utilizados en líneas de transmisión tenemos los siguientes ACSR que es un conductor de aluminio con interior de acero y reforzado con hilos AAC conductor todo en aluminio AAC conductor todo de aleación de aluminio conductor ACAR conductor de aleación con interior de aleación de aluminio La línea de transmisión de potencia trifásica aérea constituye el corredor principal de energía en un sistema de potencia Se podrá suponer sencillo en el modelo de circuito conductores ideales obviamente pero tres fenómenos diferentes producen efectos que no se pueden ignorar Por su orden de importancia son los voltajes serie producidos por los campos magnéticos el campo magnético que se genera alrededor del conductor Las corrientes de desplazamiento en derivación que resultan de los campos eléctricos el efecto capacitivo entre conductores y la resistencia ómica del conductor es decir la resistencia que es propia del conductor y donde influye principalmente el material Un cuarto efecto aunque menor es la corriente de conducción por fugas que fluye a través de las películas contaminadas de los aisladores ¿no? Efecto que normalmente se omite La resistencia de las líneas de transmisión El valor de la resistencia de una línea de transmisión depende principalmente de la resistividad del conductor es decir del tipo de material de la longitud de esta línea del conductor y la sección transversal de este conductor Asimismo también se presenta el denominado efecto pelicular o efecto skin que aumenta la resistencia en corriente alterna El valor que podemos considerar para este efecto es el 2% del valor que nosotros hemos determinado También es importante considerar que la variación de la temperatura tiene efecto sobre el valor de la resistencia del conductor La inductancia de una línea de transmisión caracteriza el efecto del campo magnético que rodea a los conductores el cual produce en ellos efectos de autoinducción e inducción mutua El parámetro inductancia reunirá ambos efectos en un solo y resulta ser clave en el diseño de la línea de transmisión ya que este parámetro es el que domina en relación a los otros que nosotros hemos realizado En la práctica la disposición equilátera de fases no es conveniente La configuración horizontal o vertical son más generalizadas La simetría se pierde en condiciones balanceadas Restaurar las condiciones de balance por el método de transposición es bastante común Se trata principalmente de cada cierto tramo nosotros variar la ubicación de cada una de estas fases con la intención de lograr el balance del sistema La capacitancia en líneas de transmisión representa el efecto del campo eléctrico existente entre los conductores y entre conductores y tierra Circuitalmente este parámetro constituye un camino de fuga para las corrientes que circulan por los conductores como se verá en su oportunidad Las corrientes de fuga dependen de la tensión de operación de la línea el voltaje de operación y de su longitud por lo que tendrán importancia en las líneas de transmisión que son de mediana y gran longitud A menudo la capacitancia suele despreciarse en líneas de transmisión que no exceden los 80 kilómetros de longitud Sin embargo conforme se incrementa la longitud de la línea de transmisión se vuelve muy importante el efecto capacitivo que se produce en ella ya que tal efecto también se incrementa contribuyendo desfavorablemente a la caída de tensión a la eficiencia de la línea al factor de potencia y también la estabilidad del sistema de potencia Conductancia de la línea Este último parámetro representa el efecto de fuga de los conductores a tierra debido a la imperfección del sistema de aislación que puede ser causado por contaminación por defecto del mismo aislador y por temas medioambientales de la zona donde está la línea Las corrientes de fuga principalmente fluyen a través de las superficies de los aisladores que soportan a estos conductores cuyas propiedades aislantes varían decisivamente con el estado de estas superficies de la aisladora En los cálculos normales que se hace en las líneas de transmisión se desprecia el efecto de esta conductancia debido a su valor pequeño ya que no existen expresiones analíticas que permitan su evaluación es decir su modelamiento es bastante complejo ¿no? Cuando se requiere las pérdidas de vida a la conductancia se determinan experimentalmente es decir en forma práctica ¿no?